Y bueno, estamos aquí para la presentación oficial de Sergio Narváez como futbolista del Jerez Deportivo Fútbol Club y a raíz de ahí, bueno, pues para mí como director deportivo y hablo en nombre de la directiva, de los compañeros y de la afición es un orgullo tener un jugador de esta calidad y de este talento para nuestro club Evidentemente Sergio es un jugador con un talento, una calidad, una capacidad, un currículum y una trayectoria fuera de ninguna duda, dada su categoría y su currículum que lleva a sus espaldas y era un perfil el cual el año pasado yo reitero de nuevo, estuve reunido con él en varias ocasiones intentando su fisaje y después de la temporada que ha hecho, seguramente habrá sido de los 3 o 4 mejores jugadores de la categoría no lo digo yo, lo dice todo el mundo, pues evidentemente con las expectativas y las exigencias que tenemos este año nosotros pues en el momento de que, también reitero, se quedó libre y vimos de que estaba a todos los efectos libres como si lo hicieron los órganos profesionales en este término, pues a partir de ahí, como bien dije, era un jugador que interesaba y un jugador que a mí personalmente, al entrenador y a lo que es todo lo que significa este club pues deseaba tenerlo en su fila a raíz de ahí, bueno, evidentemente él tiene que demostrar en el campo lo que lleva demostrando muchísimos años y con las exigencias, la presión y todo lo que tenemos este año visto para un futuro a medio o largo plazo como significa esta temporada, pues bueno, el objetivo está claro de que no hay otro que sea jugar ese pleo de ascenso para después luchar por un ascenso a raíz de ahí, bueno, le paso la palabra a Sergio y es un jugador, deportivamente hablando, pues puede jugar enganche, segunda punta, puede caer a banda tiene llegada, tiene gol, tiene pase, tiene asistencia tiene sacrificio y solidaridad en defensa también y bueno, para nosotros decirle y comunicarle que independientemente de que está en su casa que es su tierra, que es donde está su familia y es donde está pues su gente, ¿no? desde que nació, como en este caso yo, que somos de Jerez pues que vas a estar como en tu casa que te vamos a respetar y a valorar en todos los sentidos y que lo único que queremos es que triunfemos juntos de la mano y a partir de ahí, pues bueno, que se cumplan todos los objetivos marcados Muchas gracias Bueno, en principio estoy muy contento y gracias a las palabras de Edu ahora mismo pues es de un agrado que las palabras de Edu que te lleguen, por lo menos en el corazón y la verdad que eso es eso es muy humilde ante tu persona y la verdad que bueno desde aquí muchas gracias Estoy muy contento de estar aquí en el Deportivo Fútbol Club la verdad que como conozco a muchos compañeros ya pues bueno, uno se hace más monótono y la verdad que se hace más fácil el entreno porque bueno, tanto la confianza de que conozco a casi la mitad del equipo tienes que rendir al 100% y eso estamos haciendo desde principio yo creo que la pretemporada está siendo como todas yo creo que las piernas están engrasando un poquillo y bueno, poco a poco iremos cogiendo la forma que quiere el mixe Sergio, ser un poco el fichaje entre comillas estrella de hasta el momento como ven del Deportivo Fútbol Club a ti bueno, yo tanto que me conocen la gente y bueno, me han conocido ustedes durante este año y bueno, soy un profesional de hecho soy un obrero que que se dedica a lo que me ha gustado desde los seis años que es el fútbol y bueno, yo creo que anímicamente estoy al 100% cuanto más caídas me llegan pues más fuerza me va a dar en el cuerpo porque está mi familia ahí que me está ayudando en todo así Sergio, ¿por qué decidís venir al Deportivo Fútbol Club? Bueno, más que nada porque bueno yo que ya que soy un profesional me gusta el reto me gusta la exigencia del club que está mostrando durante este año que estamos ofreciendo con los fichajes que estamos haciendo y bueno lo repito otra vez soy un profesional de hecho me gusta el reto me gusta la exigencia y sobre todo me gusta la humildad que hay en el vestuario Bueno, en principio presión tiene que haber en todos los equipos yo creo, hombre a mí me gusta la presión que bueno la gente está claro que habrá buenos momentos malos momentos cuando estemos jugando pero bueno ahí es donde hay que estar y donde la gente nos tiene que ver que hay ganas que hay sentimientos y que bueno está claro de que esto no va a ser fácil yo creo que hay que ir pasito a pasito cada domingo hay que demostrar que hay que ganar todos los partidos y a partir de ahí pues bueno lo que sí está claro que hay que empezar bien para que la gente se enganche y los jugadores también porque hay mucha competencia y eso puede hacer bueno a uno mismo porque en todas las posiciones que hay hay peleas hay peleas Sergio, aún quedan por cerrar algunos fichajes pero la plantilla está prácticamente confeccionada no sé qué te parece el vestuario qué te parece el nivel que está cogiendo este año la plantilla y bueno además entiendo como bien has dicho antes que conoces a jugadores tienes amigos como Colorado en el vestuario entonces creo que se hace mucho más fácil la reintegración aquí sí, lo he dicho antes yo creo que tanto Cazares Bello Colorado bueno me he enfrentado con ellos con Colorado hemos estado jugando juntos y la verdad que bueno se hace más más monótono y está claro de que conociendo a gente en el vestuario se hace todo más fácil entrenando jugando y los jugadores que hemos venido nuevos vamos a aportar nuestro granito de arena que es lo que que se beneficia a este club tanto la humildad y el trabajo ¿tú que tienes buen ojo para lo que es el el club de calidad de toques no sé los primeros entrenamientos ¿estás ya tiempo a ver un poco por donde pueden ir los tiros de la plantilla sobre todo los nuevos porque lo del año pasado evidentemente lo que hacemos ya bueno a uno lo que le gusta es tener el balón en los pies está claro ahí se te olvida todo yo creo que poco a poco vamos a ir cogiendo lo que quiere el mister porque está claro que hemos hecho una plantilla nueva y está claro que hay que coger los conceptos del mister pero yo creo que la gente somos listas y yo creo que tanto los que se han quedado como los nuevos fichajes que somos casi todos creo que nos van a ayudar muchísimo y ahí estamos para darlo todo porque creo que puede ser un año bonito ¿qué te parece Andrés García Teodas? ¿me parece? sí, profesionalmente no tengo por qué destacarlo porque todo el mundo sabe cómo es él el currículo que tiene y está claro que los nuevos que hemos venido tenemos que coger los conceptos del que quiere porque está claro que nos va a dar nos va a imprimir el 100% e incluso el 200% porque está claro que venimos a un club que hay una decidencia bonita un año bonito que podemos pasar y está claro que eso le gusta al futbolista yo creo que si no hay esa presión no podemos ser futbolistas y la verdad que eso gusta en un jugador el año pasado al equipo le faltó un punto para meterse en la fase de ascenso fue el segundo minas goleado tuvo una línea muy regular salvo las primeras jornadas ¿hasta qué punto es importante empezar bien el año para todo lo que queda después? yo creo que cuando vino el mixte pues bueno yo creo que han cadenado casi veintitantos partidos sin perder y yo creo que que eso es lo fundamental hoy en día que bueno lo importante es empezar bien está claro que la mente del futbolista si sacamos buenos resultados al principio yo creo que va a ser importante porque vamos a coger confianza a nosotros va a coger confianza a la gente la afición y yo creo que que con la ayuda de todos yo creo que podemos que podemos dar un poco un poco de sí porque está claro que se avecina se avecina un buen año ¿y la categoría? ¿qué te parece después de que hayas perdido dos baluantes como Cádiz Veyas en Cira quizás este año va a ser un poco más fácil o no? yo creo que fácil hoy en día no es nada yo creo que hoy en día te puede ir a campo como Males Peleño te pueden partir la cara y o te puede ir a a Lucena a Ceuta tiene buen equipo está claro que bueno se ha ido Cádiz Veyas ha ido a decir que bueno son dos huesos duros porque está claro que que han hecho buena temporada y han ascendido por algo y bueno yo creo que hay cabida ahí para todos para todos los equipos porque está claro que cada uno tendrá sus metas pero pero mi meta es ascender también es verdad que con cuatro partidos menos se puede llegar algo más fresco al final de de la temporada con respecto al año pasado por ejemplo que está claro que cuando va llegando los últimos los últimos partidos y te entra esa adrenalina en el cuerpo cuando te ves un poco arriba y después ves que no sacas resultados nada más que hay empate y no hay y no se saca tres puntos es complicado porque hay equipo que se están jugando el descenso y está claro de que que vamos a tener que sufrir sí o sí y eso es lo que tenemos que parpar cada uno de nosotros en el equipo y por último el otro día cuando empezaste a trabajar el lunes y viste no sé la grada de la granja que estaba prácticamente llena y eso a los futbolistas supongo que les gusta ¿no? bueno pisar la granja y ver la grada casi llena y la otra también yo creo que a los futbolistas le tiene que gustar sí o sí si no no es futbolista la verdad y ver la granja la granja la granja y ver la granja n Gracias.